Amigos de Canal 66, en esta ocasión nos encontramos en el Metro Café, usted ya sabe que aquí va a encontrar la comida más deliciosa, pero sobre todo la más saludable y los alimentos más frescos. Y si estás buscando algo por aquí cerca del Centro Cívico, bueno, el día de hoy vamos a preparar un sub que son de las especialidades de aquí del Metro Café. Quédate con nosotros porque ya nos vamos hasta la cocina. Y bien, nos encontramos aquí con José, quien les va a preparar a ustedes de verdad los mejores subs de Mexicali. ¿Qué onda José, cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Tengo entendido que el vaquero, ¿verdad? Un vaquero. A ver, ¿y cómo es el vaquero? ¿Qué ingredientes tiene? El vaquero lleva carne de cirlón, lleva asadito, un chile descalfado, california, gratinado y cebolla caramelizada. Híjole, ¿se les antoja? A mí la verdad sí, y es uno de los favoritos de la gente que viene aquí al Metro Café. Recuerde que usted lo puede hacer en combo, lo puede hacer como usted quiera, puede venir a compartir aquí con los amigos, con la familia y disfrutar de un excelente sub como lo vamos a hacer el día de hoy. Así es que ponga mucha atención. José, manos a la obra, vamos a ver cómo le vas a hacer, qué es lo que necesitas. ¿Uvo mayoneta? Bueno, a mí me gusta mucho la mayonesa, también la mostaza, así es que tú échale sin pena. ¿Qué más le vamos a poner? ¿Y esa de qué es? ¿Es de chipotle? Chipotle, aderezo chipotle. Híjole, ¿se les antoja? Vengan aquí al Metro Café, ya verá que les va a gustar. Además, como pueden ver, no se los digo yo ni el comercial, son la verdura más fresca que hay como en ningún otro. Y este me estás diciendo que es sirloin, ¿verdad? Le vamos a poner un poco de lechuga. Una cama de lechuga, fileteada, la carne. Esto es todo, que el sirloin es de lo más bueno, de lo mejor que hay en carne. Y no le ponen un pedacito como en otras partes, o sea, está bien tupido de sirloin. Y además, ah, José, ahora sí ya nos sorprendiste. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un chile California descalpado, gratinado en queso mozzarella y cebolla caramelizada. Perfecto. Oigan, y lo mejor de todo es que no es el restaurante más caro, ni cerca de eso. Van a encontrar los mejores precios, la mejor cocina y el mejor sazón sobre todo. Así es que, José, con esto, ¿qué le pone? ¿Cuál es el toque final para esto? Es puro sirloin el que estamos utilizando el día de hoy, pero veo que le estamos poniendo un poco de aguacate también, ¿verdad? Aguacate. Muy importante el aguacate. Muy importante, exactamente. ¿Le pones algo más al final? Nada más. ¿Nada más? Nada más. Ahí está. Así es que imagínense nada más. Un vaquero, este pídalo, ¿eh? El que viene así como lo estamos haciendo en este momento, así se lo vamos a entregar a ustedes. Ya está listo. Así es que, ¿qué le parece si vamos a disfrutar de este excelente platillo del Metro Café? Amigos, pues ya estoy ahora sí del otro lado, a punto de disfrutar del vaquero, este zap, que de verdad que es el favorito de muchas personas. Así es que usted recuerde que puede hacer sus órdenes para llevar, le llevan a domicilio. O si usted quiere pasar por ahí, como usted quiera, venir a disfrutar en este lugar muy, muy bonito, la verdad, que es el Metro Café. Eso de disfrutar, me toca el trabajo difícil, yo los dejo a ustedes con estas excelentes imágenes.